Hola amigos de KL, noticias de este día ya, 15 de noviembre, triste situación en India, una cantera se derrumba, deja a 8 familias de luto, trágico momento que se puede observar a través de estos videos, vamos con las noticias. 8 fallecidos en la gran tragedia ocurrida en India, los habitantes están consternados, 4 continúan desaparecidas tras un derrumbe en una cantera de piedra, ocurrió en la zona de Emisora, según detallan los medios locales, se está identificando a los cuerpos a través de los exámenes post-mortem, así lo ha señalado la Fuerza Nacional de Respuestas de Desastres de la India, agregando que la operación de búsqueda continúa y va a continuar arduamente hasta que encuentren a todos los desaparecidos. Realmente fueron momentos de horror para estas personas, así lo vivieron, por favor comparte esta información y no olvides suscribirte a nuestro canal, no olvides dejar tu like, muchas gracias.